Aunque cambien los técnicos y los resultados en la selección peruana, siempre existirá una argolla que maneja todo dentro del grupo. Pero los verdaderos culpables están detrás de bambalinas. Se trata de los agentes de los futbolistas que tienen un poder oculto en las convocatorias. Ese secreto fue revelado por el ex arquero Eric Delgado, quien pese a ser considerado uno de los mejores en su puesto, solo pudo atajar en 14 oportunidades con la blanquirroja. A pesar de que no queremos decirlo, tiene mucho que ver el tema de los representados y esto es verdad. Esto en el fútbol se da, manifestó en entrevista con el programa Tiempo Muerto. El loco cree que en su mejor momento fue borrado debido a que era una verdadera piedra en el zapato para un competidor directo que movió sus influencias en la videna para que no lo volviera a ser llamado. Creo que no era cómodo tenerme adentro para pelearle el puesto a otro. Si alguien tenía que tapar, no era cómodo que me tengan ahí porque así pasó en todas las siguientes convocatorias. Contó en charla con Eric y Gonzalo. Para el ex guardameta de Sporting Cristal, su caso no es el único. Hay muchos ejemplos en donde se pueden ver la mano de los famosos representantes que utilizan sus influencias para colocar a sus jugadores. Siempre he dicho que no me importaba que no tapara al inicio porque al final yo iba a ganarme el puesto. Solo quería que me dejen ahí porque iba a estar más cerca del campo de juego que fuera. Por ejemplo, cuando estuve en municipal y estábamos arriba. Creo que merecíamos un llamado, pero no tuvimos ninguno", expresó. Desde los tiempos de Juan Carlos Soblitas como estratega de la bicolor es que se habla tanto de la famosa argolla. Lo mismo ocurrió en los ciclos posteriores con Francisco Maturana, Paulo Autori, José del Solar, Sergio Marcarián e incluso con Ricardo Gareca. El brasileño fue señalado por favorecer la presencia de los representados de la agencia Image de Carlos Delgado, como dieron cuenta diversos medios de comunicación. Esa empresa de representación fue creciendo a tal punto de tener en su agenda prácticamente a los mejores elementos de la bicolor. Esa teoría fue potenciada con el mago al frente del combinado patrio. Sus famosos cuatro fantásticos fueron la cara visible de ese proceso. Por coincidencia, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero pertenecían a las filas de Image, que por esos tiempos se asoció con el papá del bombardero. El único fuera de ese círculo fue Jefferson Farfán, que estaba bajo la tutela de Raúl González. Los cuatro tuvieron el poder de hacer y deshacer todo en San Luis, según revelaron diversos periodistas. Para tenerlos contentos, marcarían los complacía modificando horarios de entrenamientos y hotel de concentración. Pese a ello, la ansiada clasificación a Brasil 2014 no llegó. Con el Tigre, el que perdió poder fue Pizarro, pues quedó fuera del grupo al igual que el Loco, mientras que el Depredador y la Foquita se quedaron como amos y señores del vestuario. Hoy ese grupo que asumió el poder durante la exitosa campaña rumbo a Qatar 2022 es el que sigue teniendo el control. Como principales referentes, Pedro Galese, Luis Advíncula, Renato Tapia, Josimar Yotún, Cristian Cueva, André Carrillo y Carlos Zambrano tienen voz y voto en las nuevas decisiones que se toman en la interna. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es posible que Juan Reynoso erradique las argollas que siempre existen en la selección peruana? Te leemos en los comentarios y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.